Atreverse a soñar, a aprender, a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, a aprender, a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio que hoy vamos a dedicar en exclusiva a cuidarnos y a mimarnos un poco a través de la joyería, de la bisutería. Por eso está con nosotros Daniel Nichols, que es el director comercial de Joyerías Nichols. Bienvenido, Dani. Bien hallado, encantado de estar aquí. Un programa lleno de gente joven, con mucha energía y alegría y con ganas de disfrutar la vida, que yo creo que es lo más importante también. Claro que sí. En lo de gente joven se refiere, Dani, al equipo de realización y de producción. Bueno, al mismo. Y yo también, sí, somos todos jóvenes. La edad está en el espíritu. O sea, que eso es lo primero, pero también verles a todos ellos con esas ganas de trabajar y que la gente nos ve en la tele y nos sabe todo el trabajazo que hay detrás de un montón del equipo, ¿no? Es verdad. Igual que en las joyerías Nichols, que es muy agradable acercarse, verlos a escaparates, soñar, pensar, también a través de la página web. Yo les propondría a los espectadores que estén por redes sociales que te sigan, porque hay muchos vídeos y fotos y he visto que estáis continuamente innovando. Especialmente últimamente he visto algunas series de algunos anillos, de algunos detalles que me parecen súper bonitos jugando, también con las piedras y los colores. Sí, a ver, ya sabes que somos tercera generación de joyeros, que mi padre, que sigue ahí al pie del cañón liderando el equipo de diseño y con mucha alegría, mucho amor, a él le encanta el color, siempre ha sido muy, muy vanguardista. Y nosotros la joyería, pues digo, siempre es para recordar los momentos bonitos de la vida, pero hay que expresarnos a través de ella. Entonces, qué mejor que el color, expresar esa alegría que muchos tenemos dentro y en estos momentos que son un poco raros en algunas ocasiones, hay que disfrutarla. Y bueno, nos atrevemos, nos atrevemos, no decimos que no, seguimos creciendo, luchando y nos fajamos para poder ofrecer las últimas colecciones y estar siempre ahí en el día a día en la vida de nuestros clientes. Por supuesto, y además que sois artesanos, que sois joyeros, marca Madrid, marca España y que, bueno, pues es una propuesta de unos modelos que tenéis con vuestro sello y con vuestra personalidad, pero también si hay algún cliente que quiere celebrar de alguna manera especial o recuperar alguna joya que tenga de, bueno, de antepasados, pues os ocupáis también de verla, de ponerla perfecta, de adaptarla a los gustos de hoy. Sí, de hecho, esta misma mañana estábamos cambiando en nuestra tienda de Serrano 86, que son las tiendas que tienen un taller ahí, nosotros tenemos, como decías, los talleres aquí en Madrid, cada vez luchamos más para que las joyas se hagan en Madrid y recuperar todo ese know-how y esa artesanía que hemos sido tan buenos aquí en España, especialmente en Córdoba, pero también en Madrid, y pues trabajamos, si no es con nuestro taller, buscamos quién nos ayude o quién esté ahí con nosotros. Y hoy justo estábamos poniendo unos banners nuevos en las tiendas por fuera que habla un poco de los sueños y de la vida, que es que le damos una segunda vida a tus joyas. Ah, qué bonito. Nosotros nos sentimos como el joyero de confianza de la gente, no somos una marca en la que no puedas entrar a preguntar, sino todo lo contrario, queremos ayudarles y que saquen esas joyas también de la familia o que han heredado, que las podemos dejar nuevas y las podemos hacer nuevos diseños para que los disfruten en el día a día, en nuestra vida, con alegría y que nos recordemos esa energía familiar que tenemos y esa energía también de las piedras. Vamos a ir viendo algunos modelos y te pido que los vayas comentando, además, bueno, pues hay fechas señaladas, como puede ser el día a los enamorados, en fin, muchas circunstancias. Pues mira, la verdad es que el jefe, yo le digo al jefe, al señor Nico, Hombre, claro, a tu padre. Sí, a mi padre, que de aquí te saludo, que siempre le han gustado mucho los corazones, le han gustado mucho los corazones las flores y las mariposas, porque son símbolo de vida, de amor, de disfrute, ¿no? Y en este caso, pues, tú sabes que una de las últimas tendencias que hay en los días de los enamorados es pedir en matrimonio, lo vimos hace aproximadamente 5 o 10 años, yo recuerdo un programa de radio que hicimos juntos hace mucho tiempo que hablábamos del día de San Valentín y hablábamos de que estaba empezándose a pedir y años después ha vuelto muchísimo. Fíjate, se me había olvidado, Dani, además estoy recordando que hicimos un concurso y nos llegaron unas historias, a lo cabo, se me había olvidado. Justo, hicimos un concurso que pedíamos que nos dijeran cómo les habían pedido en matrimonio y buscamos la manera original y premiamos a una persona, etcétera, etcétera. Pues esto ha vuelto, después de estos tiempos que hemos vivido y ahora que estamos más abiertos y más con ganas de salir y esas cosas, a ser la última tendencia. En Estados Unidos se esperan unos crecimientos de la pedida o del anillo de compromiso de que hinquemos rodilla, como dicen algunos, o que preparemos hasta un momento único de nuestra vida de un 50%, o sea que estamos hablando mucho. Entonces, dentro de eso, podíamos hacer lo mismo de siempre, que también lo hacemos. Acabamos de hacer una colección espectacular de solitarios en oro amarillo, que no se ven mucho en España, solitarios en oro blanco, pero este año el jefe ha querido darle a San Valentín una colección especial, que es esa colección que hemos traído piedras de todo el mundo cortadas en forma de corazón y hemos hecho unos solitarios en forma de corazón. Estábamos viendo en azul el famoso circón de Camboya, esa piedra que es el escudo de luz, que simboliza el amor de la luz y el amor de la protección y va con una serie de signos, etc. Los nacidos en el mes de diciembre es su piedra y hemos traído otra piedra que también ha sido la turmalina, esta viene de África, de Mozambique. La turmalina, su nombre viene, creo que no recuerdo si es del sánscrito, pero quiere decir piedra de colores, porque en muchas turmalinas podemos encontrar en la misma piedra dos colores diferentes y en esta ocasión hemos elegido dos de los colores de la turmalina, que es el verde, también en talla corazón, no siempre es esmeralda, en este caso vamos a verlo... Ahí estamos viéndolo también. Exactamente, esa es la turmalina verde, que es la que rejuvenece un poco el amor, la sexualidad natal y entonces por eso se utiliza también para la pedida. La tenemos en rojo también, que es con un toque así rosáceo, muy diferente, muy única y que no es para todo el mundo, pero también es una piedra muy buena para pedir en matrimonio, porque siempre tenemos en la cabeza el diamante. Ahí lo estamos viendo, es un tono... Bueno, a mí este me apasiona. La verdad es que es una colección muy bonita, porque es alegre, yo diría que es clásica pero moderna a la vez, o sea, que habéis logrado que sea también un anillo muy ponible. Justo, o sea, lo que busqué... Precioso este, ¿eh? Es muy bonito, o sea, yo... Y fíjate que es una de las colecciones que queda mucho mejor en la mano, o sea, yo invito a quien le gusten las tallas corazones que vengan a nuestras tiendas, que no lo tienen por qué comprar, solamente que se lo prueben, que será un placer recibirles, porque es verdad que en vídeo sale muy bien, en fotos sale bien, pero es en la mano cuando realmente ves cómo está cortada esa piedra, qué pasión tiene, decías, el rojo es la piedra de la pasión, el rubí, etcétera, pero es que en la turmalina es una pasión diferente, es una pasión de hoy mucho más moderna, no tan clásica como el solitario, pero a la vez es un solitario. ¿Y por qué funciona? Porque el solitario pues es esa piedra que conmemora ese momento tan único de nuestra vida, lo que pasa es que nos lo solemos imaginar en el típico diamante redondo, que está muy bien y que es el símbolo de luz, pero en este caso incluso hemos traído solitarios, hemos comprado, hemos traído de Amberes piedras de corazón, de diamante, o sea, diamantes en la talla corazón, que hay gente que confunde lo que es un diamante con lo que es un brillante. Sí, explícanos, porque aunque lo hemos hecho en más de una ocasión, pero es importante aprenderlo a la hora, a ver, otra cosa es que seamos especialistas y sepamos distinguirlo, que eso es muy complicado y quiere una joyería de confianza, pero ¿cuál es la diferencia entre un diamante y un brillante? Ahora mismo te lo explico, pero que sepas que les pasa hasta a los especialistas. ¿También? Sí, sí, porque al final el mundo ha cambiado mucho y gente que tenga pasión por lo que hace no hay tanta, entonces encuentras vendedores que desafortunadamente no llevan mucho tiempo en la joyería y no saben distinguir eso o no saben decirte que un diamante se rompe. Un diamante es lo más duro que hay en la naturaleza, pero si te pegas con un martillo te lo cascas porque es un cristal. La diferencia entre un diamante y un brillante es que el diamante es el mineral, es la piedra, es esa composición carbónica porque son átomos de carbono que a determinadas presiones en el fondo de la Tierra hace 300.000 millones de años crean esa piedra única que luego sale en forma de pirámide, en forma de romboide y luego la podemos cortar y da esa luz. ¿El diamante por qué se utiliza? Porque es la que más refleja la luz, por eso es el símbolo de la luz. ¿Qué pasa? Que luego hay una cosa que es el brillante. Hay diferentes maneras de cortar el diamante, la podemos cortar en corazón como hemos visto, como estamos viendo ahora mismo en la televisión, o la podemos cortar en talla brillante. La talla brillante es la talla redonda, que es la que más brilla. Entonces, como la gente está acostumbrada a ver los diamantes normalmente en talla brillante, pues confunde lo que es un diamante con lo que es un brillante, que no es exactamente lo mismo. Un diamante se puede cortar, como casi todas las piedras, en un montón de maneras, en forma de corazón, oval, en forma de princesa, que en este caso es cuadrada, que no es una forma muy habitual aquí en España, en forma de esmeralda, que no es que sea verde, sino que es un diamante, pero que está cortada en la forma que se corta normalmente en la esmeralda. Y es una piedra muy, muy bonita. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo se corta el diamante en forma de esmeralda, cómo queda, tiene un brillo diferente, es muy único. Y te permite también expresar tu amor de una manera distinta, que también es de lo que se trata. No somos todos iguales, a todos no nos tiene que gustar lo mismo. Y bueno, nosotros desde Nikos damos las gracias que dentro de eso la gente cada vez prefiere cosas que se hayan hecho aquí, que se hayan hecho en España, que se hayan hecho en Madrid, que se hayan hecho con amor. Que intentemos hacerlo muy rápido, pero que sea lo perfecto para cada uno, que le asesoren, porque no son todas las piezas iguales para todo el mundo. Fíjate que te quiero hacer una pregunta que no te la puedo hacer, porque me faltan datos, pero la voy a apuntar y así tenemos pretexto para vernos otro día. Es que según estabas hablando de las tallas, se me ha pasado porque hoy quería que habláramos de toda esta línea de los enamorados. A propósito del volcán de La Palma, hubo en un momento que dice que se estaban generando no sé qué tipo de piedras preciosas, pero fíjate qué pregunta tan rara te estoy haciendo, porque no te puedo dar bien los datos, porque tendría que buscar la documentación exacta. Sí, sé de lo que me hablas. A ver, en las erupciones volcánicas se dan unos mixes y unas presiones y unas tal que se pueden producir ciertos cristales. Lo que pasa es que hablaban de como que estaba lloviendo cristales súper valiosos. Sí, y yo me imaginaba a la gente, igual que se han ido a destrozar iglesias y monasterios y de todo, a llevarse las pietras de allí para hacer sus casas, digo, aquí ahora se van a ir ahí al volcán y van a empezar a morir o yo qué sé. No, hay que tener cuidado, pero es que es verdad, hay que tratar de informar mejor o por lo menos preguntar primero. Yo no soy el experto en volcanes, pero lo que sí producen los volcanes es olivina. Olivina es un tipo de piedra que es verde que la puedes encontrar en todas las Islas Canarias, de hecho se hace alguna joyería con ella, en algunas joyerías con plata, etcétera, la puedes encontrar, pero igual que en las Canarias hay un montón de sitios del mundo donde hay volcanes. Esta yo creo recordar que la olivina aquí es un componente del, porque no recuerdo exactamente, pero que tiene mucho azufre en la composición cristalina. Entonces da ese toque verde y estaban hablando de peridotos, que bueno, puedes llamarles peridotos y llamas peridoto a cualquier piedra verde, porque el peridoto al final es un tipo de piedra verde que todo el mundo habla así, pero no es una piedra de valor, etcétera. Pero los volcanes sí es verdad que están relacionados mucho con las piedras. ¿Por qué? Porque al final un volcán, ¿qué es lo que es? Pues hay tanta presión en el manto, tanta presión en el manto, que de repente sale a presión por algún lado. Entonces todos los círculos de fuego, los antiguos círculos de las placas tectónicas es donde se han creado esas grandes piedras. Desde el Himalaya, por ejemplo, hasta Sudáfrica puedes encontrar todas las grandes piedras. Desde los diamantes o las esmeraldas en el Himalaya vas bajando, las antiguas minas de Nefertiti, etcétera, en Egipto, tienes Tanzania, que tiene prácticamente todas las piedras, Mozambique, Madagascar y llegamos a los famosos diamantes de Namibia, en el otro lado, y de Sudáfrica. Esto pasa también, de alguna manera, en Latinoamérica, no tanto en el círculo de fuego del Pacífico de arriba, pero sí en la parte baja, que es donde nos vamos a ir a Brasil, a la esmeralda brasileña, en Brasil hay todo tipo de piedras, cuarzos, todos los que quieras del mundo, amatistas, unas amatizas espectaculares, Uruguay, unos colores de amatistas también increíbles, y luego más abajo. Incluso en las placas de arriba, que estamos hablando de las placas que hay en Rusia, Groenlandia, etcétera, que es donde encontramos grandes diamantes, que en Canadá o en Groenlandia quedan unos diamantes espectaculares, pero que hace un frío allí, que de menos 50 grados bajo cero, que yo creo que hay que ser ruso para poder ir hasta allí, y luego también eso nos va a tocar en Australia, que pasa otra de las fallas. Entonces sí es verdad que están relacionados, pero no es verdad lo que nos estaban comentando, y hay que tener cuidado porque puedes crear que gente vaya allí y se exponga cuando no tenía ningún valor. Pero bueno, el amor por la expedición y por los tesoros siempre los hemos tenido, yo soy un amante de los tesoros de la tierra, y la verdad que también estábamos hablando un poco de San Valentín, aunque nos hemos... ¿Tú sabes la historia de San Valentín? Pero cuéntala, que es muy... ¿Te la cuento? Sí, por favor. Pues mira, hay dos historias de San Valentín, a mí es que me gustan mucho porque es de ahí donde viene, porque muchas veces celebramos cosas que no tenemos ni idea. Sí. Entonces la historia de San Valentín es, creo que la recabora, lo tengo por aquí apuntado. Puedes mirarlo, eh, mirad tus apuntes. Claudio II, sí, que era aproximadamente tres siglos antes de Cristo, Claudio II hizo que los hombres no se pudieran casar. Prohibió que los hombres se casaran con mujeres. ¿Por qué? Porque pensaba que los hombres, si estaban casados y tenían hijos, eran mucho peores guerreros. Y como era una época de guerras, pues lo prohibió. Pero había un sacerdote que era Valentín, que, pues desoyendo al emperador, decidió, pues, seguir casándoles a escondidas, hasta que le pillaron. Cuando le pillaron, pues, como era un sacerdote muy reconocido, se lo llevaron a la corte y le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy casando a la gente a escondidas, porque no podía mentir. Y entonces lo apresaron y lo dejaron encerrado en la cárcel. ¿No? Entonces estaban valorando si lo iban a matar o no, etc. En el proceso de que le iban a matar, resulta que, pues, el carcelero le dice, a ver, tú no eres, tu dios no vale, tú no eres un sacerdote, tú no... Demuéstrame con un milagro que, pues, que eres quien eres, o que dices ser, o lo que sea, ¿no? Y entonces le pidió y rezó mucho para darle, devolverle la vista a la hija del carcelero. Entonces recuperó la vista, ese fue el milagro que hizo San Valentín, por eso es santo, y también porque lo mataron el 14 de febrero, ¿vale? Y de ahí viene esa historia. También, por ejemplo, que el almendro es también, y el color rosa es un poco el símbolo de los enamorados, que también viene de ahí. Porque la hija, supuestamente, le planta un almendro en la tumba y empieza a salir esas flores tan bonitas, que tiene ese toque rosa ciudad almendro. Esta es la historia de, bueno, más etimológica o de hace mucho tiempo, pero realmente se empieza a celebrar en el 1800 aproximadamente. Hace mucho, entonces. Yo pensé que era más reciente. Muchos piensan que fue Galerías Preciadas. Sí, y no, por lo que nos estás diciendo. O las grandes superficies. ¿Puedo decir Galerías Preciadas? Puedes decir todos los nombres que digas. Pues no fue Galerías Preciadas, ni el corte inglés, ni lo inventó Nichols tampoco. Tampoco. Ya se hubiera gustado, ¿no? Sí, sí, bueno, nunca sabes. O sea, todo lo que sea dar amor y que se transmita y que tal, nosotros felices. Pues no, no fueron ellos. Parece que fue una mujer en Estados Unidos, en Norteamérica, que el día San Valentín, en 1840 y tanto, no me acuerdo el nombre de ella exactamente, empezó a vender estampitas del santo en su ciudad. Y esto se empezó a hacer cada vez más en los santuarios y entonces fue creciendo, fue creciendo y se fue convirtiendo en el día de los enamorados porque el santo de los enamorados es San Valentín. Entonces, con el tiempo se fue celebrando a nivel internacional y hoy en día, pues, es un día muy importante el año. Aunque yo soy de los que pienso que el amor hay que demostrarlo todos los días, disfrutarlo y cada día estando al lado en los buenos momentos, pero también los malos. Por supuesto. Bueno, pues, este buen momento casi, casi como que está terminando, pero tenemos algún anillo más o vamos a recordar los que estamos viendo que, por cierto, vemos que van firmados como nícols. Sí, sí, sí. Este que hemos visto que es precioso. Este es el ejemplo perfecto del anillo en talla corazón. ¿Por qué? Porque es un solitario de esmeralda. La esmeralda es la piedra del corazón, es la piedra del chakra corazón y también la piedra del amor, etcétera. Una piedra que dicen que es muy peligrosa porque atrae muchas energías y que, bueno, saca lo mejor o lo peor de cada uno, ¿no? A mí me encanta la esmeralda, la verdad. Pero esa es una piedra muy, muy bonita. Y también en esos tamaños que hacemos, nosotros hacemos joyas para la gente española, para la gente de hoy, para los jóvenes, para gente de 25, 30 años, que no se piensen que son todo joyas de un dineral. Ese anillo de pedida de esmeralda, pues podemos hablar de 400, 500 oros con una esmeralda en oro, hecho en Madrid a mano, por un artesano que lleva 50 años trabajando con nosotros y que lo hacemos con mucho amor. Pues mira, en ese precio yo te agradezco que lo digas, pues hasta si buscamos por internet, en cualquiera de estas tiendas que podamos comprarnos, encontraremos que probablemente alguno de bisutería, que no sea ni de oro, ni de plata, ni tenga una piedra reconocida, porque tenga a lo mejor una determinada marca, será más caro que eso seguramente. Estamos viendo otro modelo que es diferente. Este es el que hemos hecho de talla de, es diamante, es diamante, pero talla corazón. Es difícil de ver aquí en España, lo hemos traído de Amberes y le hemos dado esa onda, ¿por qué? Porque el amor también cambia. Mi padre todo lo hace con mucho, aunque no todo lo escribimos o todo lo decimos. Pero con mucho sentido. Todo lo hace con mucho sentido y con mucho amor, con mucha pasión y bueno, la verdad es que este es un anillo que ha quedado muy muy bonito. Y decías lo de otras joyerías, mira, y yo creo que también es una cosa que hay que decirle porque es amor por la joyería, precisamente. Hoy en día mucha gente está comprando por internet, es normal, la venta por internet está aumentando, incluso en joyería, que es algo no tan fácil. 300, 400, 1000% al año. Y estamos recibiendo mucha gente que nos pide que les cambiemos la talla de los anillos. Claro, en plata, nos encontramos de todo. Ha habido un momento que decíamos oye, no sé si hacerlo o no hacerlo, pero al final decía mi padre, a ver, vamos a ver, si es que esto es el amor por la joyería, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Aunque no lo hayamos hecho nosotros, aunque tal y aunque venga, incluso la pieza mal, a veces mal hecha. Otras muchas muy bien. Sí, bueno, pero os encontraréis de todo. Nos encontramos de todo, pues al final decimos, no, no, pues arreglamos, lo arreglamos a todo el mundo. Es verdad que vamos a dar prioridad a los clientes nícols, por supuesto, pero lo hacemos, lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque al final lo bonito de la joyería es que la gente la use, que recuerde ese momento y que bueno, si luego nos quiere, quiere confiar en nosotros o quiere que la asesoramos, estamos ahí para lo que necesite. Dani, pues hemos terminado aquí. Te agradecemos mucho tu compañía. Se me ha hecho súper corto. Sí, a mí también, porque fíjate, hemos hablado de amor, de volcanes, de joyería, de la historia de San Valentín. Bueno, hemos aprendido un montón y bueno, hasta pronto. Muchas gracias y nada, nos vemos muy pronto, que para mí esto, ya sabes, estar con todos vosotros y el equipo es un verdadero oasis y me encanta. Para nosotros también, gracias a ti y a toda la familia nícols y a partir de este momento, bueno, hemos comentado algunos de los anillos que han ido viendo, otros no nos ha dado tiempo a comentarlos, pero pueden entrar en la página web nícols.es o ir a cualquiera de las joyerías que tiene nícols y disfrutar de esos momentos únicos. Nos despedimos deseándoles que sean malos, pero puestos a ser malos, ya saben que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.